Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos una semana más a En Digital, el podcast PORI para los profesionales del mundo digital Mi nombre es José Carlos Cortizo, soy el presentador de este programa y cofundador de BrainSense Y antes de entrar en materia simplemente recordaros que tenéis a vuestra disposición nuestra página web en.digital, en.digital Donde además de poder hacer a los podcasts podéis hacer información adicional de los mismos, enlaces que ponemos para completar la información que aquí comentamos Y ahí también os podéis suscribir a nuestra newsletter, ya que todas las semanas además de enviar el podcast de la semana enviamos un contenido especial Y desde ahí tenéis acceso a nuestros canales sociales como nuestra cuenta de Twitter que es En Digital P En Digital P, es decir con una P al final de podcast O en Facebook en Digital Podcast Esta semana tenemos una invitada muy especial, muy especial para mí porque bueno, hemos compartido años de carrera profesional juntos Y es una buena amiga además, pero además es una persona que sabe muchísimo de digital Está conmigo Estela Gil, que es Head of Digital and Innovation en Energía UVM Estela, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, José Carlos, ¿cómo estás? ¡Qué formalidades! Ya, es que aquí en el podcast tan íntimo pues me sale ser muy formal Cuéntanos un poquito, para los que no te conozcan el mundo e-commerce, bueno, se te conoce bastante bien Ya has muchos años en el mundo e-commerce, nos contarás por todos los sitios que has pasado Cuéntanos un poco tu trayectoria profesional dentro del mundo digital Bueno, realmente yo no empecé en digital, sino que empecé a trabajar en marketing offline, en marketing convencional Y en 2011 pues di un salto a mundo digital, empezando en agencias, luego en brainsings, trabajando también en e-commerce Y bueno, llegó un momento que me apetecía un poco cambiar, porque bueno, sigo trabajando en marketing digital en e-commerce Pero me he ido a un sector que es en energético, lo cual es un cambio bastante sustancial Y bueno, pues ahí estamos, llevando ya, yo creo, ya más de ocho años Haciendo la cuenta antes de venir aquí, digo, sí, llevo ya bastante tiempo Y sí, y sobre todo, o sea, el cambio de rumbo mío fue, yo creo, sobre todo para entrar bien en el mundo e-commerce Cuando empecé a trabajar en brainsings contigo y con el resto de los chicos Y ahora te has ido al mundo eléctrico, así como que suena como más betustillo Pero estás haciendo cosas chulas, cuéntanos un poquito, a grandes rasgos, ¿qué es Energía UVM? Bueno, pues Energía UVM es una comercializadora de energía 100% renovable Que es lo que nos diferencia un poco de las eléctricas convencionales Es decir, si tú contratas tu luz para tu empresa o para tu casa con nosotros Sabes que va a llegar energía 100% renovable Además la gente, hay un mito, que se cree que la energía renovable es más cara Está muy lejos de la verdad en ese punto Entonces, nosotros ahora mismo, yo entré en octubre de 2017 en la empresa Buscaban un perfil polivalente porque buscaban un cambio de rumbo Si bien es cierto que hay otras empresas que ya habían apostado por el canal digital y demás Como por ejemplo, Olaluz Olaluz es una empresa que nació digital y oferta el mismo producto que tenemos nosotros Que es energía 100% renovable Entonces, pues bueno, yo entré en la empresa con un proyecto muy bonito Con muchas promesas, de las cuales la verdad es que se han cumplido la mayoría Tengo mucha suerte de que esto no es por pelotear, pero las personas que tengo por arriba han apostado mucho Tengo mucha manga ancha para hacer lo que yo quiero, presupuesto Y estamos emprendiendo proyectos internos y externos muy interesantes Suena muy bien Hay una cosa que me gustaría que aclararas un poco Porque los que el mundo energético nos parece que está muy lejos Ha dicho, somos una comercializadora ¿Qué tipo de players hay en vuestro mercado? Al final conocemos mucho los Iberdrola De lo que es competencia directa nuestra, seguro que habéis visto campañas en televisión y en online De Viesgo, de Olaluz, también Iberdrola, Endesa, Acciona Nosotros empezamos a comercializar para B2B, para empresas Y hace dos años y medio para acá hemos empezado en B2C Que es canal residencial, que es tu casa y demás Entonces, bueno, los pool players realmente hay varios actores Está la comercializadora, la distribuidora y lo que es el generador Nosotros al final, desde un inicio, había antes como unos conglomerados o unos monopolios Con el paso de los años y el avance en la regulación Como no querían recibir subvenciones cruzadas y demás, ese cambió De hecho, la liberación del mercado empieza en 1997 para empresas y demás Pero es hasta el año 2009 cuando no se libera el mercado para el canal residencial Que tú elijas a quién quieres contratar la luz y el gas de tu casa Vale, entonces ya nos queda un poquito más que nos situamos Sois los que vendéis la energía porque lo producirá quien la tenga que producir Y siguiente pregunta, porque claro, estamos en un podcast aquí de digital Y dices, bueno, la luz, le vemos una conexión con lo digital muy clara Necesitamos la luz para que funcionen los cacharros digitales Pero hay mucha más relación ¿Qué cosas hacéis en digital? ¿Cómo os afecta lo digital a vosotros en Energia OVM? Vale, pues nosotros estamos viendo porque hay un cambio del sector Por ejemplo, en Europa, tanto en países como Alemania y como Francia La venta presencial está prohibida Es decir, te tiene que llamar un comercial para pedirte permiso Para que él pueda aparecer en tu casa Por ejemplo, este año en Cataluña están cogiendo este modelo Y ya la venta presencial, la puerta fría de toda la vida Que aparecía un comercial y demás Pues no es posible ¿Vale? Porque al final estás vulnerando datos Aparte, bueno, hay una... Ya sabemos lo que pasa luego vendiendo los abuelillos en las casas Exactamente, claro Entonces, al final Nosotros no solo vendemos online Tenemos también canales indirectos Tenemos venta presencial Pero sí que vemos que Esto es una utility Y se puede vender también online Y que la gente directamente O esté muy quemado con empresas de la contempetencia Con los típicos Endesa, Iberdrola Y aparte Le ofrecemos un buen precio de producto Y encima sabes que cuidas el medio ambiente Porque es energía 100% renovable El target que estamos buscando Evidentemente no es lo que comentabas tú de los abueletes Sino hemos hecho, por decirlo Que tampoco es exactamente un buyer persona Muy específico Con unas necesidades muy específicas Para la parte de captación Y luego también estamos realizando otros proyectos Paralelamente con la parte de fidelización Que si quieres te cuento luego Venga, pues cuéntanos algunos proyectos clave Que estáis haciendo en el área digital Para que podamos entender un poco más claro Cómo estáis aprovechando este canal Pues mira, nosotros teníamos instaurado el canal online Lo que pasa que sí que es verdad Que estaba un poquito abandonado Entonces con mi entrada en la empresa Lo que estamos haciendo es Dispararlo De hecho estamos empezando a tirar Todos los sistemas que teníamos La parte de captación del portal web Y la parte de contratación Incluso la oficina virtual Todo enfocado a Acro Y a que sea una contratación Lo más transparente y honesta posible Sí que es verdad Que esto seguramente La mayoría de la gente no lo sabe Para realizar un cambio de comercializadora Una alta nueva Necesitas un tercero de confianza Que es una empresa Que lo que hace es asegurar Que ese producto o servicio Como en este caso Es un bien primario Sea... Que haya una buena praxis ¿Vale? Entonces nosotros siempre Tenemos un check out Por decirlo de alguna manera De contratación Lo tenemos en tres pasos Ahora vamos a pasar a un paso Y para que tú puedas O sea... Y bueno Vamos a tener también Una asistencia virtual en el momento Que vamos a empezar a trabajar Seguramente con los chicos de Octane Estamos ahí Haciendo provecías En entornos de preproducción Y bueno Estamos dándole un refacing Bastante interesante O sea... De hecho Todas las cosas O todos los providers de soluciones Y toda la experiencia que he tenido En anteriores proyectos Que eran eminentemente online Los estoy volcando aquí Entonces es bastante chulo Porque... Y curioso Porque bueno Hay cosas que les tienes que dar Una vuelta de tuerca Realmente Y luego también Nos interesa Extender el canal online Por el tema de movilidad eléctrica Que luego si quieres Volvemos Y comentamos Me la apunto Porque es una interesante Pero voy a hacer una pregunta Porque... Pero va a ser capciosa No, va a ser una pregunta Yo creo que fácil Pero bueno ¿Cuál es la principal diferencia? Las principales diferencias Entre un e-commerce puro Porque es muy fácil de visualizar ¿No? Al final cuando todos tenemos Procesos de venta online En la cabeza Tienes un Amazon Tienes un proceso De un checkout en un e-commerce Pero vosotros estáis vendiendo Como decíais Un utilities ¿No? Es un bien básico ¿Hay diferencias En este proceso de venta online? ¿Cuáles son las principales diferencias? La principal diferencia Es que el mercado eléctrico Cambia todos los días Entonces No es un producto Que tú tengas Que tengas en stock Y que compres Y desaparezca Sino que Tenemos un mercado vivo Y cambiante Tanto si es para La parte Si tienes una tarifa fija O sea que pagas Una Percibes una cuota Mes a mes Que es la misma Como podría ser Cualquier servicio De un Netflix O cualquier otra cosa Como un servicio De suscripción O Si estás Con una tarifa O un precio indexado Que al final Se te va a cobrar la luz En función de lo que Fluctúe el mercado Entonces es complicado Al final nosotros Para online Por ejemplo Hemos diseñado Un producto Fijo Con una Con una cuota ¿Por qué? Porque Al final lo que queremos Un poco es dotar De transparencia Y también Descremar el mercado Por esa parte Es muy complicado Porque al final En un producto Eléctrico Intervienen Muchos factores De hecho No sé si la gente Es consciente Las comercializadoras Realmente De dinero Que perciben Es No llega Ni al 12% De lo que Marca tu factura O sea El resto son Impuestos Peajes Servicios gestionados ATRs O sea Hay un montón De conceptos Por eso es tan difícil Y por eso Siempre la gente Desconfía Lo que pasa Que la gente Desconfía Pero hay muchísima Información En internet O sea Si la gente Realmente quisiese Enterarse De De qué paga Realmente De la luz Lo podría Lo podría Hacer Y hablabas De transparencia ¿Cómo se enfrentáis A esto? Lo dices tú Si alguien busca En internet Va a encontrar Información El mayor problema Nos pasa Con la electricidad Con tarifas de móviles Es que te pones A buscar información Y encuentras Quizás demasiada Y con conceptos Que son difíciles De entender ¿Vosotros estáis Haciendo un ejercicio Por un lado Como has dicho De crear una tarifa Más comprensible Si quieres Explícanosla por encima Aunque no tenga tanto Con el mundo digital Pero yo sí que creo Que es bueno Que la gente entienda Que a veces Para vender algo De forma más fácil Hay que darle una vuelta Claro Bueno Ahora yo Una de las partes Que estamos por ejemplo Haciendo de temas De contenidos Como yo entré allí Yo no soy ingeniera Ni nunca he trabajado En una eléctrica Ni demás Bueno yo me puse A estudiar Me puse a leer Los típicos libros Para dummies En plan de cómo funciona Y demás Porque además Intervienen mucho Conceptos de física También Entonces Que es la energía reactiva Que te tienes Me han dado Mucha formación O sea Bueno yo la he pedido Y aparte me han dado Mucha formación Me he sentado con compañeros Por ejemplo Con compañeros de generación Porque nosotros Aparte de comercializar Energía Tenemos cartera De propios generadores Que nosotros Les compramos a ellos La energía La representamos En el mercado O sea directamente Con lo que sería El productor Entonces También eso nos diferencia De la competencia De cierta manera Al final nos aseguramos Todavía aún más Que lo que llega a tu hogar Es 100% renovable Porque al final Hemos hecho Ahí una parte De mediación Entonces Hilando con lo que Estabas diciendo Sí que es verdad Que es que es muy difícil O sea es muy difícil Aparte Ha habido Es que en mi empresa No nos gusta mucho Porque yo a veces Lo digo Es que digo Hay que salir Del oscurantismo En plan Como lo del mineralismo Va a llegar Pues igual Hay que salir Del oscurantismo Y hay que salir ya ¿Por qué? Porque al final Un consumidor Viene requemado Si cambia contigo Puede pasar Dos escenarios posibles O que se vaya contigo Por precio O porque le des Un valor adicional Que en este caso Es el respeto Al medio ambiente Luego Hacemos muchísimo Contenido Explicando Por qué Cuando hay sequía Sube la factura De la luz Un montón de cosas O sea realmente Además para mí Es súper divertido Porque estoy aprendiendo Un montón de cosas Me toca investigar También muchas veces Al final lo bueno Quizás es lo que haces Casi de usuario final Sí, sí, sí ¿Qué le servirá A un usuario final? Es algo Que yo creo Que es algo Que se peca mucho En digital Y yo creo Que todos tenemos Que hacer más Que si para mí No es interesante Como usuario final Lo que estoy haciendo A nivel de contenido ¿Por qué lo va a ser Para un usuario Tipo mío? Tengo que ser capaz De responder Una serie de preguntas Sí Nosotros muchas veces Nos planteamos Porque al final Yo estoy en una gran corporación Entonces muchas veces Se tiende al corporativismo A un porfolio de servicios Y es no, no, no Señores Que vamos a un canal residencial Que vamos a un usuario Que no sabe esto Que no sabe O sea Que le estás poniendo Palabros Por decir Si imprima Si no sé qué Que no termina de entender O sea Hay que siempre buscar Una vuelta de tuerca Ya no solo en el lenguaje Sino en el mensaje Intentar ser cercanos O sea Al final es un trabajo De coger aire Y decir A ver Me voy a poner En la parte del usuario Y decir Vamos a ver Yo este concepto No lo entiendo O esto no lo veo O esto es así Vale Expliquémoslo De otra manera Entonces También esa parte Estamos haciendo Un push muy gordo Y ahora cuéntanos Un poquito también ¿Cuáles serían Las tres principales Iniciativas digitales Que estáis acometiendo Ahora mismo En este proceso De transformación Que estáis viviendo? Pues mira Estamos en las tres Estamos en captación En fidelización Y en recaptación O sea Clientes que han sido clientes Y tanto para Nicho B2B Como para B2C Y en cada una de ellas ¿Qué tácticas Utilizáis? ¿Qué aprendizajes Podemos sacar? Pues en captación Lo que teníamos La verdad Estaba muy descuidado Y estaba Había cosas muy obsoletas Le estamos dando Una dinámica Una estrategia Como si fuese Un e-commerce Puro y duro Como si fuese Una tienda online De lo que sea O sea Esa es la materia Vamos El core Y la materia Por la que yo Me despellejo ahí Todos los días En la parte De fidelización Espérate un segundito Vamos a profundizar Por ahí Te voy a ir Rascando Te voy a ir rascando Es decir Vais a tratar De captar Más como un e-commerce Pero al final De todo El abanico Ya nos has dicho Hacéis algo de marketing De contenidos Pero ¿Cuáles serían Dentro de la zona De captación Vuestras principales Táticas Lo que os está funcionando Mejor? Vamos a ir A lo que te he dicho Hemos creado Un producto Bastante bueno En precio Y vamos a ir Por esa parte Y luego apoyado Con captar Usuarios Que estén preocupados O que no O que vengan De comercializadoras Típicas Y estén requemados Para la parte También de energía 100% renovable ¿Y hay, imagino Mucho contenido? ¿Estáis haciendo también SEM o Facebook? SEM no hemos empezado Porque estamos ahora Con la parte Del portal De desarrollo O sea Con el Perdón Con el desarrollo Del portal web Ahora en En julio Lo sacamos A producción Así que Todas las palancas Extra Toda la parte De SEO Porque ahora Estamos haciendo SEO Pero Un poco Calibrando Porque cuando yo entré Allí Me encontré Que estaba Cada cosa Por un lado Que suele Es una cosa Que suele pasar Mucho en las empresas Que la gente Realmente No tiene una visión 360 Del canal online De hecho Cuando yo entré Allí Me tiré Un mes Auditando Hizo un documento De 250 páginas De todo lo que había Y de lo que no estaba bien De lo que había encontrado Y demás De hecho Antes de entrar allí Mi última entrevista Que fue con uno De mis jefes Dije que yo En realidad Cogería el proyecto O sea Diría que sí Si realmente Me dejaban Que auditase eso Y poner las cartas Sobre la mesa Porque Meterte En un proyecto Así tan A ciegas Y luego también Pregunte mucho Qué recursos No solo económicos Sino de Pues eso Pero sí Iba a tener Porque claro Si voy a tener Voy a hacer yo Un Juan Palomo No era yo Lo que estaba buscando Ni creo que por la envergadura Del proyecto Fuese Sí, sí O sea No tenía mucho sentido Entonces Por esa parte Sí O sea Es que me acuerdo Que es que todo O sea Parte de SEO No habían hecho nada Parte de redes sociales Luego hemos hecho Pequeñas pruebas Se está haciendo pruebas En Linkedin Para la parte de captación En B2B No ha ido muy bien Para parte de B2C Toda la parte De De social ads Con Facebook Con Facebook Y Twitter Hemos hecho algunas pruebas Más o menos Ha funcionado Algunas cosillas Con todo lo que habéis hecho Hasta ahora Aunque es un poco En la parte de captación Seguramente Luego dentro de unos meses A lo mejor Dices he cambiado de idea Pero para otra empresa Similar a la vuestra ¿Por dónde le aconsejarías Empezar la parte de captación? Por supuesto Tener una parte Del portal web Y la parte de contratación En nuestro caso Es que lo tenemos En dos hilos diferentes Aunque están correlacionados O sea De hecho ahora van a compartir Un repositorio único Y demás Que eso antes no estaba Pero bueno Sobre todo El escaparate Porque tú puedes Puedes tener El mejor producto del mundo Pero si no tienes Un buen escaparate No te van a comprar nada Ni peras Ni manzanas Ni relojes Ni nada O sea Entonces Esa parte es fundamental O sea Que el proceso de venta Sea claro Que el producto Este muy bien explicado Muy bien definido Y bueno Que a veces Casi que lo obviamos Nos vamos ya Como te estaba preguntando Ya sé Y a veces dices Si es que todavía Mi producto Casi no se puede vender Yo es que O sea Yo he querido hacer SEO Y he hecho algunas cosas de SEO Pero muy básicas Porque al final El problema que teníamos Básicamente Es que La base de la casa Que era el portal web Por decirlo de alguna manera Los cimientos no estaban ahí No estaban O sea Estaban Pero no estaban Colocados correctamente Con lo cual Tenía muchas fugas ¿Sabes? Tenía humedades Tenía Corrimiento de cimientos Y ese tipo de cosas Entonces Una Vamos Fue fundamental Y en nuestro caso Por ejemplo Lo que hicimos Yo aposté Por Vamos Por guiarme De un partner Que no está dentro Del departamento De IT O sea IT me da soporte De algunos temas Pero La parte de desarrollo Puro y duro El proyecto He buscado un partner Que por cierto Estoy súper contenta Y Ellos conmigo También dicen Y estamos ahí Todos los días Bregando Le hemos dado también Muchas vueltas Lo bueno Y lo malo De mi empresa Es que nuestra parte Normalmente estos proyectos Que son tan gordos Como que todo el mundo Quiere meter la mano Todo el mundo Exactamente Nos han dejado Bastante Y sobre todo Que yo lo agradezco Muchísimo La gente Me decía Si Estela dice Que esto es así O lo ve así Pues Vayamos por ese camino Que eso ya es mucho Y luego entraremos En la parte De transformación digital Que ahí hay mucho Que rascar Y trataremos estos temas Vuelvo para atrás Porque hablamos Que habéis hecho Cositas en captación Y luego me contás También antes de Antena Que habéis hecho También un programa De fidelización Estamos en ello Cuéntanos un poquito Cómo estáis enfocando Esta parte de fidelización Que entiendo que Para un tema De utilities Y demás Es algo muy importante Por el tema Del cambio continuo De los usuarios Lo que había anteriormente Era un sistema De fidelización Por puntos ¿Qué pasa? Que cuando vamos A un canal residencial Al final los puntos No tenían mucho sentido Porque lo tienes que enfocar A permanencia Al final Las permanencias En residencia Normalmente Nosotros Por ejemplo En e-commerce Es el ticket medio ¿Vale? Nosotros es la permanencia Es decir Cuánto tiempo O sea Life 10 value Cuánto tiempo Se va a quedar Este tío En tu empresa Con su tarifa De luz De gas O con los servicios Adicionales ¿Vale? Entonces En este caso Nos encontrábamos Con que No tenía mucho sentido Porque al final No consumían Tantos Kilovatios Hora Como para estar Dándole unos puntos Y conseguir unos Unos premios O premiar esa Fidelidad Entonces No le encontrábamos Mucho sentido Entonces Gracias a Brainsings A ti Y a Y haber leído Cosas de gamificación Pues se me Encendió un poco La bombilla Y dije ¿Por qué no Hacemos algo Un poco diferente? Que es como Una dinámica Semigamificada Es Dotamos Tenemos Cuatro niveles Que van Asociados A un perfil En plan De pues Un newbie Pues es una bombillita Tal no sé qué O sea Ahí para jugar un poco Y en función Que vayan pasando Barreras Por tiempo En este caso Pues van a tener Acceso A A promociones Mejores Luego nos hemos currado Muchísimo Acuerdos personalizados Con nuestra empresa Con empresas Y con productos Top O sea Es decir Para ver si se lo estoy Entendiendo bien Hay un tema Como de De reconocimiento Cuanto más tiempo Paso como cliente vuestro Voy aumentando mi nivel Exactamente Y accedes A A mejores promociones A mejores promociones Y Hay porcentajes De descuentos Mayores Muy interesante Al final Yo lo veo Un enfoque útil Que también se puede Pasar a otros lados Donde lo que tú dices Cuando En un e-commerce Es más fácil El tema Punto Sobre todo Un producto Muy recurrente Porque al final Lo que quieres Es más ventas Pero en vuestro caso Que buscas una permanencia Está muy alineado Con el objetivo Sí Luego también está Muy alineado Con la parte De renovaciones Es decir Porque La gente es muy Susceptible De Se acuerda De con quien tiene Con quien tiene Contratado a la luz Cuando le llega La carta de renovación Y le dice Oye Tal No sé qué Si no has cambiado Pues tal Pues te hacemos Una renovación automática Y demás Entonces Al final Buscamos siempre Como es un sector Tan complejo La gente En general Está súper Requemada Y demás Es buscar Elementos adicionales Que nos ayuden Ya no solo a vender Nuestro producto Sino a fidelizar Al cliente Y el día de mañana También lo podemos usar Como argumento De venta Para recaptar Al cliente Es decir Mira te ofrecemos Este producto Este mejor precio Pero es que aparte Vas a tener Estas ventajas Y demás Y las vas a tener ya Porque en el momento De que tú te des de alta De acceso En la oficina virtual Ya se genera tu usuario Y puedes entrar directamente A la parte De mundo energía Mola Y ahora nos queda La última parte Me parece súper interesante Porque aparte Es algo que yo Bueno que vivís En el mundo eléctrico Utilisis y demás Pero ni comes Por ejemplo No se vive Es el tema que has dicho De la recaptación Porque esto es Aparte yo creo Es como Pescar en un pantano Y uno de peces muertos Porque es Bien Y en las eléctricas Más Pues cuéntanos un poco Cómo funciona Qué diferencias tiene Captar a recaptar Y cuáles son las tácticas Principales que utiliza Vale Esta parte la verdad La he tocado con algunas cosas Sobre todo con la Con la integración De algunos procesos Pero sobre todo Lo lleva una compañera mía Que lleva más temas De procesos comerciales Nosotros lo tenemos Integrado con Con el Con el servicio De atención al cliente Con el SAC Entonces Tanto para Cuando empiezan Renovaciones Y empiezas a ver Caídas de clientes Hay una Hay una parte Del SAC Que una de sus tareas Es hacer recaptación Es decir Tú te puedes Dar de baja Puedes rellenar El formulador De desistimiento Incluso Lo que la gente No sabe Es que tienes Hasta 15 días Incluso cuando Te quieres cambiar De comercializadora Para darte de baja Y no pasa nada O sea Ni te vas a quedar Sin luz en casa Ni nada Entonces Ellos Esa parte Que por cierto La parte de atención Al cliente Ha crecido bastante ¿Por qué? Porque al final Nos estamos yendo A un B2C Y el cliente B2C Es mucho más Es más complicado Tiene más dudas No le quedan claras Ciertas cosas El problema Que tenemos nosotros Es que aunque somos Muy grandes Lo que es El cliente da pie La gente No nos conoce Pero conoce a un riesgo Y a uno la luz Porque hacen campaña De televisión Pero a nosotros No nos conoce O directamente Tenemos un nombre También un poco complejo Entonces Es complicado Entonces Estamos haciendo Ese push Con atención Al cliente integrado Para que Para que haga Las recaptaciones Luego nosotros Esto es muy curioso Porque Trabajamos con un CRM Pero ese CRM No lo utilizamos Concretamente Como Utilizaríamos Un CRM Al uso Sino que Tenemos otros Otros sistemas Internos Para dar Mucho más soporte A esa parte Que van integrados Con los otros canales De venta Que te comentaba antes Vale Perfecto Es que la verdad Que tiene que ser complicado La parte de recaptación Vamos a pasar ahora A otro tema Que creo que es muy importante Y lo comentábamos antes también Que es el tema De la transformación digital En definitiva Tú entras en energía Para hacer una transformación digital De la empresa Y es un tema Que es delicado En alguna ocasión En el podcast Pero yo creo que podemos Seguir hablando casi siempre Yo te diría ¿Cuáles son los principales consejos Que tú le darías A una empresa Que tenga Que O que vaya a abordar O que está abordando El proceso de transformación digital En tu experiencia ¿Cuáles son los tres Cuatro principales puntos A tener en cuenta? Bueno La primera Es la apuesta Y la apuesta No es solo ideológica Es económica O sea Eso es un básico La segunda Es una coordinación Lo que pasa Sobre todo En las grandes empresas En las pequeñas Y en las medianas Yo creo que es más fácil Al final Hay muchos silos Está Por un lado El departamento financiero Por otro lado Operaciones Por otro lado Estrategia Por otro lado ¿Sabes? Entonces Al final Cada uno Va como un poco En su carrera ¿Sabes? Pero en su calle Entonces A veces es muy complicado Entonces Tiene que haber alguien Una cabeza pensante Que siente A todas esas partes Y les diga Mire señores O señoras Vamos a remar En este sentido Y ustedes Tienen que poner De su parte Es quieran o no quieran Porque si no En cinco años O en diez años Por ponerte un ejemplo Estamos muertos Sobre todo Cuando hay cambios En los sectores Es decir En mi sector Por ejemplo Ahora mismo Hay un cambio Muy patente Hay temas De movilidad eléctrica Que ahora todo el mundo Está con esas historias Y la movilidad eléctrica Está también orientada A un tipo de target De cliente O de usuario En este caso Que no es el típico Abuelo Que hemos comentado De 60 años Entonces Hay que darle vueltas A las cosas Y sobre todo Que hay sistemas Ya no hablo De sistemas De lo que es Un software A service O un RP No Hay sistemas internos De procedimientos internos Que se quedan obsoletos ¿Por qué? Porque el mercado cambia Y porque también Los departamentos Van creciendo Y también crecen en función De las necesidades De negocio Entonces En mi caso Por ejemplo Prima mucho El departamento Comercial Y de estrategia De hecho Dicta mucho Entre comillas Porque también Es el que más rápido cambia En función de los cambios Que no son los cambios Que queremos nosotros Que son los del mercado Y los del sector Entonces En ese sentido Es sobre todo eso Luego hay una parte Brutal De recursos humanos Es decir Si ves Que no tienes Gente capacitada Para cometer Este tipo de cambio Búscalo fuera O forma gente dentro Pero también Eso te lleva más tiempo Para cometer Para cometer Esos proyectos O esa parte Y luego Sobre todo Las personas Es que Yo no es porque Lo diga en mi día a día Sino que lo he visto En otras empresas La gente no quiere cambiar O sea Yo a lo mejor Como si muy culo inquieto El cambio Me resulta menos Sí Traumático Me fricciona menos Pero es que hay gente Que no quiere cambiar O sea Ya no Que no quiera cambiar En su vida en general Sino que en el trabajo En cuanto le cambias Dos cosas Empieza En Como digo yo A entrar en estado De pánico Y ya está Yo al principio Era muy polite También es verdad Que cuando entras En una empresa Estás como A ver De donde me cae tal Habrá Cuando tenemos reuniones Internas O en general Yo hablo abiertamente De mira Yo esto lo veo así Porque me pasó Esto Esto Y esto Con este proyecto O porque creo Que esto es tal O pascual O sea Y luego es Ponernos en común Sobre todo Y Es que es lo que te vuelvo a decir Son las personas Sí ¿Tú dirías que son las personas Lo más complicado De la transformación digital? Sí Totalmente Totalmente Porque si tú tienes Un decision maker Que no cree en algo Coge tus cosas Y vete Porque no vas a poder Hacer nada Porque todo lo que emprendas En ese sentido Se va a caer O no se le va a dar La importancia O no se integrará Con el resto De departamentos O el resto De sistemas Entonces No Al final No habrá una coherencia O sea Entonces Yo creo que Que ese es el día a día O sea Pero yo creo que Todas las personas Que hemos sido Digital manager O que hemos O tú mismo Y demás Es que al final Son lentejas Es decir O te adaptas O mueres Hay gente que Elige morir Y es muy respetable Pero Es que es así Yo de hecho Hago la broma De mi trabajo En plan Es que al final Si esto no funciona No lo hacemos así Digo Tendré que coger Mi cajita marrón Como los americanos Recoger mis cosas E irme Y se ríen mucho Porque claro Dicen Y esta Que dice Pero es que es verdad O sea Evidentemente Todos vamos a vender Pero Por detrás De esa venta Y por detrás De las empresas Lo que hay sobre todo Son personas Y en línea Con esto Y antes decía Tiene que haber Una cabeza En la empresa Que apoye Toda la transformación Digital Y que permita Que esto pase Está claro Bueno Que tienes un perfil Digital Y demás Pero ¿Qué nivel De responsabilidad Tiene que tener? Es decir Pasa muchas veces De una empresa Que se contrata Un Head of Digital Pero CEO no apuesta Por lo digital ¿Eso funciona? ¿No funciona? ¿Cuál es El Head of Digital ¿Hasta qué punto Tiene que Tener un peso En la estrategia Para que eso funcione? A ver Aquí es que Interactúan Varios ecosistemas Es decir Yo en mi empresa Por ejemplo Es muy curioso Porque no hay Departamento digital Como tal Entonces estoy en el Departamento de estrategia Comercial y estrategia Entonces Todos los días Estoy muy empapada De cuando hay campañas Cambios de precios Y demás Entonces es mucho Menos difícil Acometer este tipo De responsabilidad ¿Por qué? Porque tú al final Tú tienes la percepción De lo que es el usuario O de O un cliente actual O un prospect Me da igual Pero tú sabes Cómo es Pero por otro lado Te está diciendo No es que tal Y te digo Ojo Porque Aquí tenemos Que ir a precio Y yo por ejemplo En este caso No he encontrado Ninguna barrera En ese sentido Pero quizá es porque La persona Que más decide De todo Está sentada Pues en mi diagonal A dos sillas Somos dos plantas Del edificio Iris Y demás Y es un espacio De fanos Somos un montón De personas Pero al final Las personas Que deciden Sobre lo que a mí Me atañe Directamente Las tengo O sea No hay como Esa burocracia Es una estructura Muy horizontal Que permite Una toma de decisión Rápida Sí Y además Ellos En mi caso En mi departamento Y en otros departamentos Se ha apostado Por ese tipo De estructura Precisamente Para que no haya Este tipo De burocracia Que lo que haces Son blockers Que al final Y stoppers Que lo único que hacen Es no poder Exactamente Siguiendo con la parte De transformación digital Como tú ya estás teniendo Toda esta experiencia Además de toda la que tienes En el mundo digital Si te viene una empresa Y te dice Oye mira Necesitamos acometer Un proyecto De transformación digital Estamos en Bragas Es decir Somos una empresa tradicional Con lo típico Una empresa tradicional Que hemos tenido Un buen volumen De negocio Históricamente Y vemos Que nos vamos A lo digital O nos vamos Abajo Si te pidieran Ayuda Para organizarlo ¿Cuáles son Los próximos Tres, cuatro Grandes pasos Que tenemos que dar? ¿Cómo ordenarías Tu esa transformación digital? Porque es muy Para la gente Que no está metida En digital Es muy complicado El saber Cómo hay que organizarse Es que es muy complicado Porque Hablar de manera Tan genérica En general O cuáles son Viendo si quieres En tu experiencia Lo que has hecho Yo lo que les diría O sea Me iría yo que sé Allí 15 días O sea Haría como La típica consultora De estas de toda la vida Un Deloitte Un Accenture Un Rico Y me iría allí Y les diría Contarme Contarme Me metería Pero no solo En el departamento De ventas O sea O en marketing O sabes O en comercial Como lo tengan montado O sea Empezando con auditoría Sí, sí, sí O sea Total Luego diría Vale Y de estos departamentos ¿Quiénes son las cabezas pensantes? Porque claro A lo mejor Muchas veces Creemos que el problema Es que no estamos Adaptándonos al mercado Y a lo mejor Lo que tienes Es un problema Que tienes un cáncer dentro ¿Vale? O sea Y eso es así Entonces Y a lo mejor Si esa parte Se medio soluciona Pues a lo mejor Eres mucho más ágil En algunos procesos Y puedes dar Cabida al mercado online Porque claro Depende también Del producto y del servicio Tienes que hacer Análisis de competencia ¿Quiénes son tus competidores? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Vas a ser tú el primero Que va a ir a canal online? ¿O ya han ido otros? Pues analiza lo que han hecho O sea Yo siempre soy Exactamente O sea Yo no soy de inventar la rueda Yo prefiero que la inventen los demás Y que se vayan dando con baches Y con piedras en el camino Para que se hagan bollos en la rueda y demás Y para yo no tener que pasar Porque al final Pasar por esas cosas Lo que implica Es tiempo Y recursos económicos Mucho desgaste Sí Y recursos económicos también Entonces También hasta dónde vamos a llegar O sea Hasta dónde están dispuestas Las empresas a llegar Tanto económicamente Como de recursos humanos Para ir a un canal Que uno No sabe si va a funcionar Y dos Si no tienes referencias Es que es muy complicado Y ahora que has dicho Lo de si no va a funcionar ¿Tú crees que hay algo A día de hoy Que no se pueda vender online? Ahí está Está más pillado Está más pillado O que se ha complicado O sea A grandes rasgos Incluso poniéndonos Dentro de 25 años Va a seguir habiendo Alguna empresa Podemos llamar Tradicional Yo estoy seguro Siempre vamos a llamar Alguna empresa tradicional Porque siempre habrá algo nuevo Pero es que El concepto tradicional También está muy Muy instaurado En nuestro imaginario Como grandes marcas Porque empresas tradicionales Hay muchas No, pero los hay pequeños Para mí es una empresa tradicional De hecho la gran masa Es pequeña y mediana Sí, aquí en España sí De hecho es el 60% El 65% Del conglomerado de empresas Que son pymes En volumen de pasta Creo que el número de empresas Es un 90 Es una pasada Pero eso Ya lo que voy es Es que Cuando hablamos de transformación digital Yo al menos Tengo la sensación De que nadie se puede quedar fuera No, ya Yo también pienso así Si no son los 5 años Dentro de 25 Dentro de 50 Pero es que tú tienes ese concepto Porque tú eres digital Y has crecido con eso Y yo, por ejemplo En mi empresa Muchas veces Que la gente compra en Amazon Y en Promofarma O sea, no voy a hacer aquí publicidad Pero yo Y Primarity Que es el outlet este Que tiene el corte inglés O corte fiel No me acuerdo O sea Y yo compro Y vienen paquetes y demás Y es en plan De No os dais cuenta Que sois capaces De comprar X productos o servicios De manera online Pero cuando Os ponen la bandeja De delante de vosotros Que es vuestro trabajo Y vuestras cosas Es Ah, no, no, no Esto yo no lo veo Es en plan Hay como una especie De que De que no está alineada Un poco la mente De tu día a día Y tu vida Y tu trabajo Al final Nos comportamos Como consumidores digitales Pero muchas veces Como a nivel empleado Nos da mucha pereza A lo mejor Una resistencia Al pensar en lo Yo me he dado cuenta De eso Pero no solo No solo en mi empresa De horas Sino En otras empresas En empresas Casi siempre También más grandes Porque al final Cuando tú trabajas En una empresa Más pequeña Aunque bueno También hay Hay de todo Como en todas partes Pero es como más fácil Porque al final Tú puedes convencer Es decir Oye mira Vamos a probar esto Porque creo Que vamos a conseguir esto Y a lo mejor Es una persona La que va La que va a decidir Esa parte Entonces Es más fácil Pero cuando ya entran Aparte Ya no es intereses Sino porque No creo que tampoco Que estemos aquí Hablando de la De lo malo Que son las grandes Empresas Sino todo lo contrario Creo que Hay una parte Y un proyecto Muy bonito Por la parte De recursos humanos Y por los Decision makers De cada una De motivar También a la gente De intentar También fomentar El cambio O sea Yo es que Siempre El cambio ¿Y cómo crees tú Que se puede motivar Lo mismo Para alguien Que se esté planteando Y se esté dando De bruces En su empresa Cuando está tratando De hacer la transformación Digital Y se encuentra Pues toda esta resistencia Al cambio ¿Se te ocurren Cosas que se puedan Hacer Para poder motivar Una menor resistencia A lo digital? En gran empresa Es complicado En pequeña empresa Yo lo creo Que es más fácil Porque a lo mejor Si involucras A X personas Y que se sientan Involucradas Y como parte De un proyecto Que yo creo Por ejemplo Cuando estábamos En Brainsins También es verdad Que el hecho De que tú Te hayas dedicado A educación La manera De explicar Las cosas Y de cómo Comportarte Con personas Que colaboran Contigo Que están Por debajo De ti Es más fácil Entonces a lo mejor Extrapolarlo A otro tipo De perfiles Es más complicado Yo creo que Lo que hace Un poco falta En general Es que la gente Se sienta motivada Por su trabajo Y si no está motivada Por su trabajo Da igual Transformación digital O lo que sea O sea Yo creo que es Una cuestión De personal Es en plan De Yo a veces Lo pienso En plan De tiene que ser Muy jodido Levantarte todos los días Yo por ejemplo Ahora me levanto A las seis y media A la mañana Levantarte todos los días A las seis y media A la mañana Irte a un sitio En el que estés Aburrido O hastiado O que te digan algo Y no te venga bien O que O no quieras O no quieras Tener una reunión Porque sabes Que esa reunión Va a generar cambios En X cosas Entonces Es muy complicado Pero No sé Es que Yo creo que Es lo que te digo Son las personas O sea Es que Es el No es por ser repetitiva Pero es que Es el epicentro De todo Sí Es donde nos encontramos Siempre la resistencia Voy a salirme de esto Y voy a volver a un tema Que has dejado antes colgando Que es muy Yo creo muy interesante Es el tema La movilidad Cuéntanos Sobre esto ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo es este mercado? No te voy a poder contar Lo que estamos Empezamos si quieres Por el mercado Vale Te cuento Para que la gente Ubique Qué significa Vale Sabéis que ahora Bueno Hay un Cuando haces pop Ya no hay stop Del coche eléctrico Vale Entonces Está todo el mundo Que quiere meter el pie ahí ¿Qué pasa? Que al final No todo el mundo Puede meter el pie ¿Por qué? Porque No O sea Tú no puedes Para Por ejemplo Puedes instalar Puntos de recarga Pero no puedes Hacer negocio Con la energía ¿Por qué? Porque para ello Tienes que ser comercializadora O empresa energética Entonces Estamos ahí En un proyecto Que tampoco Puedo hablar mucho Porque como lo escucha Esto mi jefe Lo mismo me corta Las orejas De dar un poco El salto A ese sector Hay empresas Como La Luz Que ya Que ya han hecho Un pequeño incipiente Pasito En ese sentido Luego estamos también Intentando Hacer Una acción Muy chula De co-branding Con una empresa De movilidad eléctrica Porque al final Nosotros Es lo que te decía Y es que es el mensaje Probemos energía 100% renovable Entonces Podemos jugar Tanto con eso Y podemos también Concienciar Tanto a la gente ¿Y cómo veis vosotros El futuro Del coche eléctrico? Inmediato Más rápido De lo que la gente Se cree Yo ahora que estoy Metida en el sector De hecho El próximo coche Que tenga Va a ser eléctrico Seguro Es que incluso Haciendo yo A veces en el curro Nos volvemos un poco Locos y hacemos cálculos En plan De cuánto te ahorrarías Y demás Incluso Si tú mismo Pusieses la pasta Para hacerte Una instalación De un punto de carga Y demás Es que sale Mil veces más barato Que cualquier coche Bueno Mil veces no Pero salía un 30% Más barato Que un coche diésel O gasolina De los que tenemos Todos A día de hoy Curioso Yo ahora tengo La misma opinión Si tuviera dinero Para comprarme un coche Me compraría eléctrico Mira El otro día Vi un artículo No me acuerdo ahora dónde De los Diez coches low cost Que han sacado En 2018 Es que hay algunos Que son 20.000 euros Es que no es O sea Un coche nuevo En realidad Hoy día Con un poco así No un utilitario pequeño Pero un coche Que esté un poco más así Y tal Te vale entre 18.000 El problema Del coche eléctrico Que por eso No ha terminado De dar el pelotazo Es El tema De De los kilómetros Que tú puedes hacer Pero es que ahora Están sacando coches Que tienen una autonomía De 400 y 500 kilómetros Cada vez más O sea Yo por ejemplo veo Que ya es otra liga Pero es a los clubs De gente que tiene Tesla Que hacen competición Que hay gente Que ha llegado A los mil kilómetros Con una recarga No sé con qué modelo Pero con uno de los primeros Y dices bueno En cuanto esto Mejor un poco Porque esos ya Creo que conducen A dos por hora Para aguantar Y luego Hay un desconocimiento De la gente En Madrid Y en el resto de España Hay más puntos de recarga De los que nos creemos O sea De hecho Tesla está poniendo Puntos de recarga gratuitos De hecho Yo vivo en Carabanchel En Isla Azul Hay tres puntos De recarga De Tesla Que es Tesla El que Apechuga Porque es una acción Suya De branding Y demás Con esos puntos De carga Y de hecho Estuvimos haciendo Un ejercicio De Me quiero ir De vacaciones A Alicante O a Valencia A ver si lo puedo hacer Con un coche eléctrico Y te salen los puntos Donde tú puedes parar Que en el fondo Tú cuando haces un viaje Te paras Si llevas perro Porque tienes que sacar Al perro a mear Si llevas un niño Porque tiene hambre O tiene sueño O tiene pis O caca O lo que sea O sea Al final siempre Vas a tener que parar Pues puedes planificar Tu viaje O sea No está tan lejos Como nos lo plantean Sí que a la gente Le da mucho miedo Porque es un cambio Sí Tienes que cambiar hábitos Hábitos tuyos Te sabes Por cierto Yo sé que tiene No sé si las conoces Hay ventajas De tener un coche eléctrico Por ejemplo Creo que no pagas En Isla Azul Te dan lo del plan Movea Para el centro de Madrid No pagas en zona azul No pagas en zona verde Te dan una ayuda Que no sé si eran 1000-1500 euros Para que te lo puedas comprar Incluso si quieres También punto de carga Te lo subvencionan Y de lo del plan Movea Creo que los de este año Se acabaron en un mes O en 20 días O sea Hay mucha gente Más de lo que nos pensamos Que está apostando Y además es que es un sector Y es un nicho Súper interesante Veremos muchas cosas por ahí Vamos a ir ya casi acabando Te voy a hacer dos últimas preguntas Porque son facilitas Facilitas La primera es Hemos hablado de transformación digital Pero me voy a ir más a general En tu experiencia ¿Cuáles serían los tres cosas En las que te tienes que preocupar? Cuando lanzas un nuevo proyecto en digital ¿Vale? Dices Oye, voy a lanzar un nuevo e-commerce O voy a lanzar un nuevo producto digital O un nuevo servicio online O lo que sea ¿Vale? En general Hablando muy genéricos Es que es complicado Pero cuando voy a lanzar un nuevo proyecto en digital ¿Qué tres cosas te tienes que focalizar? ¿Pero de nuevas o...? De nuevo Un nuevo proyecto Nuevos proyectos ¿Qué cosas dirías? O sea, algo que no exista O que exista Pero ya haya competencia Que haya llegado antes que tú ¿No? Puede existir La historia es que el proyecto para ti es nuevo O sea, me refiero Puede ser otro e-commerce más O puede ser un cojo servicio Súper innovador Para el caso Es que hay Yo es una de las cosas que detecto Mucha gente que se me acerca Y dice Oye, mira Quiero lanzar un proyecto Va a ser digital ¿En qué me tengo...? O sea, ¿dónde tengo, yo qué sé Este presupuesto? ¿En qué me lo tengo que gastar? ¿Cuáles son las tres principales áreas? Puede ser... Quitando la construcción del producto La plataforma Lo que sea Puede ser SEO Puede ser SEM Facebook Tres grandes bloques Que no podemos descuidar Vale Yo en este caso Haría un análisis Pero vamos De esto Es exhaustivo del sector Luego De tu competencia Y luego De la viabilidad de tu producto Es decir Si tú vas a vender Tu producto online Y la competencia Lo está vendiendo Por ejemplo Tendrás que saber Qué costes Y qué márgenes tienes Porque es que a lo mejor Para tu momento No es viable Lanzarlo de manera online Eso por un lado Luego Palancas de venta Pues por supuesto Todo lo que haya disponible Si tienes presupuesto Yo Y sabes que Al final Hay algunos canales Que se aprende Porque a lo mejor Dices Bueno pues es que voy a hacer SEM Vale Pero en SEM ¿Qué vas a hacer? Si es un e-commerce Vas a hacer remarketing dinámico Vas a hacer Gmail Ads Vas a hacer AdWords Vas a hacer Display Vale Yo Mi consejo es Prueba Con una pequeña inversión Y lo que mejor te aporte Coste conversión Mete más pasta ahí ¿Sabes? Es lo que yo he hecho O sea Y de hecho yo en mi e-commerce Lo he hecho así Sí que es verdad Que en la parte de SEM No lo he hecho Pero por ejemplo Me funcionaba muy bien Instagram También porque El perfil que yo tengo Para ese tipo de producto Es muy susceptible En Instagram Es un producto muy visual Muy Así Gustoso a la vista Sí Y de hecho nos han venido Muchos clientes A raíz de Instagram Ya no solo cuando hemos tenido Campaña activa Sino de publicidad Sino también A raíz Sobre todo Si es un producto complicado Que no todo el mundo Puede entender Apuesta por evangelización Contenidos Y demás Y sé que todo el mundo Dice esa historia Pero es que es verdad O sea A mí muchas veces Voy a comprar un producto Y a lo mejor lo compro Decido O sea Comprarlo en un sitio o en otro Porque me lo explican mejor O porque veo la foto mejor Mira Ayer Justamente Salimos Salí con mi chico Y con el perro Y quería una bomba De estas Para la bici Y tenía dos e-commerce abiertos No voy a decir los nombres Y me decía Es que creo que es la misma bomba Y le digo Yo creo que no Y me decía Yo creo que sí Y digo Yo creo que no Y al final compró Donde se veía mejor la foto Y los detalles Porque se veía como Un detalle del mango Que iba a ser como más Sabes menos Sabes más fácil de adherir Y demás Y Porque el precio A lo mejor Creo que distaba 3 euros Entonces Por eso te digo Que al final Al final hay que transmitir Aparte es una clave Que ya has dicho también antes Cuando has hablado De energía A nivel de productos Todavía estamos Para muchos casos Por lo que veo Que nos está costando Transmitir el producto Que vendemos Sí A nivel textual Como a nivel foto Yo creo que Damos como muy por supuesto Que los usuarios Son capaces De entender Lo que estamos vendiendo O que conocen tu producto Y es Bueno A lo mejor Sí que hay un porcentaje De tus compradores Que sí conocen ese producto Pero a lo mejor De nuevos compradores Que al final Estás haciendo Campañas Para captar Nuevos compradores Nuevos prospects Pues a lo mejor No conocen ese producto Entonces a lo mejor Tienes que Darle una vuelta De cómo lo explicas Cómo lo vendes Y demás Y luego Lo que creo Que la gente No termina de hacer Es En un e-commerce Tú puedes tener Un catálogo muy grande A lo mejor En un primer momento Te tienes que centrar En un top ventas De productos Que sepas Que te van a Que te van a Funcionar Y a partir de ahí Tener una Una cartera De clientes O una base de datos De clientes Y luego empezar A hacer otras campañas Paralelas Y transaccionales En ese sentido Porque oye A lo mejor La persona que te compró Pues a lo mejor No te vuelve a comprar En dos meses Entonces Ahí En mi caso Como es permanencia Y los contratos Hacen de seis meses A un año Ahí no hay fallo Porque más o menos Tienes los periodos Estacionales Pero en ciertos productos Aparte lo estamos viendo Hay mucho Por ejemplo La gente de trading Yo creo que es el claro ejemplo Y empezamos Por un vertical Estaba pensando en eso Y me sigo montando Verticales de deporte ¿Por qué? Porque ya tengo compradores Algunos de estos Le pueden cajar A algunos de estos Otros deportes Porque ya sé vender Esta tipología Producto Y el otro producto Es más o menos fácil O si trabajas Con un provider De producto Que sea muy específico Y puedes descremar Por ahí En plan de Oye pues mira Es que me voy a hacer Distribuidor oficial De esta marca Con este producto Que aquí en España No lo hay Lo hemos visto Con Catwin O con otros E-commerce En plan de Pues a lo mejor También puedes O sea Es darle Mucho La vuelta Y es sobre todo Mucho de estrategia Y de negocio Si lo has dicho Lo que has dicho al principio Hay siempre Y es algo Yo creo que se peca Y muchas veces No se hace Es hacer un buen análisis Del producto que voy a vender De qué competencia tengo Que está haciendo mi competencia Cómo me puedo diferenciar Tengo compradores Porque pensamos Que todo se vende Y no No todo se vende Y este tipo de cosas Y ya acabamos La última pregunta Puede parecer chunga Pero no lo es ¿Vale? Ya nos vamos a poner En plan futuro O sea ¿Cómo ves tú El mundo digital Aquí a 15 años? O sea ¿Qué cosas futuribles Ves tú O te apetece que pasen En el mundo digital? ¿Que cómo lo veo yo? Buah Yo lo veo En plan De que la gente Realmente Que no Que no esté en el mundo digital No estará Se perderá productos Se perderá servicios Se perderá información O sea Además Ahora que estamos Hablando De 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 E-commerce Y demás Hay una cosa Que no hemos hablado Que es que Tendemos Y sobre todo En nuestro país A que la mayor parte De las compras Van a ser Bueno Por no decir la mayoría En 15 años Van a ser a través del teléfono Si no es el teléfono Existirá otro dispositivo O tendremos integrado Iremos en un coche eléctrico Que conducirá solo Los móviles Los dashbuttons Y cualquier cosa Ya lo que es la venta Del PC No está Sí, sí O sea Incluso Hoy día Lo que pasa Que por ejemplo Nosotros el servicio No lo tenemos Hay internet de las cosas En eléctrico Que está integrado Con parte de domótica Que tú desde tu móvil Puedes programar La calefacción Si hay una sala En la que no vas a estar A pagar la calefacción O sea Puedes hacer muchas cosas Entonces Extrapolado a eso Yo creo que a casi todo O sea Y de hecho Yo Te digo ¿Cómo me veré yo? Dímelo Pues yo me veré Como una señora Ya De cierta edad Que iré en mi coche eléctrico Que yo no iré conduciendo Irá solo conduciendo Iré en el coche sentada Haciendo la compra En Amazon Prime Now Y hablando Y a la vez Que me vayan saltando Notificaciones De Whatsapp O de otros sistemas De comunicación Recordatorios Podré tener Videoconferencias En el momento O sea Yo veo un mundo Totalmente interconectado Lo cual es muy chulo Para los que somos Un poco frikis Pero da un poco También de miedo De vértigo De miedo Sí Yo es que Yo me imagino así Nos vemos ahí En el asilo Pero con muchas pantallas Siempre van de Ay corte Internet Se ha ido a internet Yo creo que ni siquiera Habrá internet Será otra movida O Esto es muy Black Mirror O tendremos Típicos Implantes Que nosotros Estaremos conectados Y desconectados Cuando queramos Y cosas de esas Yo lo veo Todo muy Muy Ciberpunk Muy ciberpunk Como vemos Pues Con ciberpunk Acabamos Este capítulo Estela Muchísimas gracias Por estar aquí Muchas gracias a ti Me ha hecho mucha ilusión Venir Igualmente Ya era hora Ya era hora Ya era hora Y a toda nuestra audiencia Esperamos que haya sido El programa de vuestro agrado Lo hayáis disfrutado Como nosotros La próxima semana Más y mejor Y un fuerte abrazo Chau 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 Gracias por ver el video.